Por favor Miguel, ¿no? ¡Ay, qué lindo! ¡Precioso! ¡Bueno, ven! ¡Mira, mira! Se lo está aplacando ¿Te lo he dicho o no te lo he dicho? ¿Te lo he dicho o no te lo he dicho? ¿No te lo he dicho? ¿Cómo está el color? ¡Mira, mira! ¿Qué es lo que se sigue haciendo? ¿Agila, mira? ¡Mira, mira! ¡No te lo he dicho! Gracias por ver el video.